bueno pues aquí fuimos por otra caja de pollo porque nos va a hacer falta vamos a entrar a otra fase fase número 3 aquí si le vamos a reducir al máximo la cantidad de croquetas a lily y al max va a haber más pollo y menos croquetas en esta etapa vamos a llegar casi a 100 gramos de carbohidratos al día ese es lo recomendable mínimo para una persona 100 gramos de carbohidratos al día entonces lo que vamos a hacer es le voy a dar nada más una taza de croquetas al día y el resto va a ser puro pollo y pues necesito hervir bastante pollo aquí tengo ya una parte ahora voy a picar más pollo para hacer esa olla grandota de pollo manos a la obra bueno pues hoy vamos a modificar la dieta de lily faltan cinco días para llegar a 30 días este es el día número 25 y en estos cinco días vamos a modificarle la dieta a lily vamos a darle nada más ahora una taza de alimento ahorita a medio día igual al max choco y vicky como in normales le vamos a dar una taza de alimento y en la noche ya no le voy a dar alimento le voy a dar puro pollo esto aquí es como lo recomendable en una dieta de una persona sedentaria una persona que lleve una vida normal en su casa trabajo físico leve o moderado ok bueno entonces para una persona una persona normal 100 gramos de carbohidratos al día es suficiente para mantener los niveles de azúcar entonces lo que vamos a hacer aquí es ya los niveles de azúcar de de lily están en otro nivel ya a tres semanas ya su nivel está estable en un nivel de azúcar bastante bajo ya no le causa ansiedad y si le disminuyo un poquito más en las cantidades de de carbohidratos en las cantidades de azúcar en la sangre no lo va a sentir en fin porque él el quitárselo fue gradual bueno nos lleva cerca de 30 días poder hacer esta modificación de carbohidratos en nuestra dieta empiezas quitando poquito a poquito todos los días 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 hasta que llegas más o menos a este nivel en el que puedes llegar a consumir solamente 100 gramos de carbohidratos ese es el mínimo requerido para una persona una persona que tiene una vida pues bastante sedentaria aunque entonces vamos a llevar a lily a este nivel nada más tres días donde le vamos a dar solamente una taza de alimento al día y lo demás va a ser puro pollo bastante pollo o sea en la dieta de los humanos te comes 100 gramos de carbohidratos y te puedes comer un pollo completo y no pasa nada aunque muchas personas dicen que se te suben los niveles de ácido y etcétera etcétera pero no es cierto no es cierto lo que nos suben los niveles de ácido en la sangre son los carbohidratos esto esto es lo peligroso si no las proteínas ni las grasas la mayor el causa el mayor causante de las enfermedades en los humanos son los carbohidratos si no salgo uno elegir qué clase de carbohidratos en este caso ahora con los perros pues no tengo a cómo separar carbohidratos de carbohidratos hay carbohidratos simples carbohidratos complejos en este caso lo vamos a dejar así nada más con una sola taza de alimento al día ya venimos de dos de dos de dos de uno uno y medio ahora se va a quedar solamente con una taza y esto va a ayudar a que sus niveles de azúcar se vengan más abajo cuando los niveles de azúcar se bajan el cuerpo nuestro sistema trata de mantener cierta cantidad de azúcar en la sangre así es que este poquito de carbohidratos este poquito de carbohidratos que se va a convertir en azúcar el cuerpo lo va a mantener de reserva y va a empezar a usar más la grasa corporal como fuente de energía entonces siempre debemos de tener un poquito de carbohidratos en la sangre mínimo 100 gramos de carbohidratos al día mínimo no te puedes bajar de ahí ok esto lo vamos a hacer durante tres días y vamos a aventarnos dos días en los que va a ser absolutamente pura proteína no carbohidratos eso va a ser para resetear el hígado para hacer un reinicio total del hígado son solamente dos días no lo podemos hacer lo podemos extender hasta por una semana pero no es recomendable así es que en dos días sin cero carbohidratos solamente pura proteína se puede hacer y no afecta en ninguna manera porque el hígado mantiene todavía cantidades de azúcar almacenada ok bueno pues en este caso voy a hacer una taza nada más una taza esto es lo que se va a comer solamente de croquetas en todo el día y va a servir para mantener sus niveles de azúcar todavía a un menor nivel pero todavía con azúcar en la sangre ok bueno pues le voy a poner las carnes los voy a mezclar y se los voy a servir porque están bien hambriados bueno pues aquí tengo ya mis platos servidos y mis comensales bien hambriados orale orale max orale max choque orale choco vicky donde estas yes vea veras a veras es pollo sorry jejejejejejejeja ya no quiere pollo vicky bueno asado si le gusta dice que el pollito asado le voy a dar este pedacito de hueso Ahí está, órale Ah, que la canción Este me vio que le di un pedacito de hueso También quiere Pero no, no hay, no hay hueso No hay hueso, mira Aquí tienes un ovejo, ahí tienes un huesito Hay huesos que son Seguros de dárselos a los perros Pero hay huesos que Son astillosos Entonces esos huesos Que tienen astillas son los no recomendables Para los perros Así es que si hay huesos Que les podemos dar Pero no tanto, o sea, un pedacito Dos pedacitos Porque lo que tiene el hueso Que luego se comprime dentro del De los intestinos Y les causa problemas Para hacer del baño, los extremos Bueno, pues aquí estamos En este día número 25 Y en la noche Ella y él Van a comer solamente pura carne No croquetas Porque estamos en este plan número 3 En esta etapa Número 3 De este plan alimenticio Bueno, pues aquí tengo ya mis platos servidos Y mis comensales Bien hambriados Órale 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 Max Chucky Órale Choco Vicky ¿Dónde estás? Órale Es pollo Es pollo Es pollo Ya no quiere pollo Vicky Bueno, asado Sí le gusta Dice que el pollito asado Le voy a dar este Pedacito de hueso Ahí está Órale 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 Que la canción Este me vio que le di un pedacito de hueso También quiere Pero no, no hay No hay hueso No hay hueso Mira Aquí tienes un ove Ahí tienes un ovecito Hay huesos que son Seguros de dárselos a los perros Pero hay huesos que Son astillosos Entonces esos huesos que tienen astillas Son los no recomendables para los perros Así es que Sí hay huesos que les podemos dar Pero no tanto O sea, un pedacito, dos pedacitos Porque lo que tiene el hueso Que luego se comprime dentro del De los intestinos Y les causa problemas Para hacer del baño Los extremos Bueno, pues aquí estamos En este día número 25 Y en la noche Ella y él Van a comer solamente pura carne No croquetas Porque estamos En este plan Número 3 En esta etapa En esta etapa Número 3 De este plan Alimenticio Bueno, pues ya Lili ya terminó Como siempre Es la primera En terminar Max Y anda escogiendo La carne Las croquetas Y miren Lili todavía dejó croquetas Cuando Lili No dejaba croquetas Ninguna Ninguna La mía la olla ¿Sí? Porque sus niveles de azúcar Están bajos Y ya su cuerpo No requiere De tanto Carbohidrato Y así Es lo que Hacemos Con las personas Bajar los niveles Día con día Vas bajando 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 Tu consumo De carbohidratos Hasta que llegas A cierto nivel En el donde Tú te sientes bien De acuerdo A tu estilo De vida Porque para todos Es diferente Todos tenemos Vida Estilos de vida Diferentes Pensamos diferente Nuestro organismo Es diferente Así es que Esa es La idea Ya estoy Casi a punto De terminar El video Que estoy haciendo Para Explicar De mejor manera Cómo funciona Esto ¿Sí? Ya Max Ya terminó De comer Y se comió Solamente La mitad De las croquetas Choco Por ahí va Bueno pues Esta es La idea Este es El plan Ahí van Viendo Cómo La Lili Se ha ido Transformando Max Porque es puro pelo No se le alcanza A ver El cambio Ahí van Ahí van Bueno pues Ya Lili Ya terminó Como siempre Es la primera En terminar Max Le ando escogiendo La carne A las Las croquetas Y miren Lili Todavía dejó Croquetas Cuando el Lili No dejaba croquetas Ninguna Ninguna La mía la olla ¿Sí? Porque sus niveles de azúcar Están bajos Y ya su cuerpo Para todos es diferente Todos tenemos Estilos de vida Diferentes Pesamos Diferentes Nuestro organismo Es diferente Así es que Esa es La idea Ya estoy Ya estoy Casi a punto De terminar El video Que estoy haciendo Para Explicar De mejor manera Cómo funciona Esto ¿Sí? Ya Max Ya terminó De comer Y se comió Solamente La mitad De las croquetas Choco Por ahí va Bueno pues Esta es La idea Este es El plan Pues Ahí van Viendo Cómo La Lili Se ha ido Transformando Max Porque es puro Pelo No se le alcanza A ver El cambio Ahí van Ahí van 8.22 De la tarde Noche Aquí vamos Apenas Porque el sol Estaba Bastante fuerte Y nos tuvimos Que esperar A esta hora Para poder salir Sobre todo Por la Lili Que no No la hace Caminando Bueno pues Aquí estamos En este Día Número 25 De este Plan de Alimentación Ya hoy Cambiamos De Estrategia Entramos A otra Etapa Para Tratar De acelerar La pérdida De peso Con Con La removida Del De dos Tazas De alimento Pues Ahí la llevaba Ahí la lleva Pero vamos A tratar De hacerla Que bote Más grasa En menos Tiempo Y luego Le vamos A regresar La dieta Al A dos O tres Tazas De alimento Y ahí Seguirá Bajando De peso Pero Ya poco A poco Por ahorita Pues Si urgía Hacerla Que Bajara Bastante Bastante De golpe Pero Lo mejor Es hacerlo Bueno En una Persona Lo mejor Es hacerlo Así Gradualmente Poquito A poquito En un año Pues Recupera Este peso Normal Y pues Para que vean Que el método Si funciona Y funciona Bastante Bien Y no es El morirse De hambre Sino El saber Comer Miren De aquí Ahí se alcanza A ver La La diferencia Con el Mac No se mira Mucho Porque Tiene mucho Pelo Pero también Ya Ya perdió Bastante Bastante Peso Tiro Pelo Y pues Lo pueden aplicar En sus mascotas O en lo personal Bueno Luego subo el video De Que estoy elaborando Para que vean Más o menos Como Es la estrategia Total Para pérdida De peso Miren Ahí tienen A Lili A 25 Días De A ver Comenzado El plan Y ha sido Bastante Ligero Nada agresivo Bastante lento Pero se puede hacer Perder Peso A una persona Hasta 15 kilos En un mes Así de fácil Sin dejar de comer Sin morirse De hambre Pero Pero Lo más recomendable Es que Todo sea Lento 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 Para que no haya Problemas con la piel Que la piel no le cuelgue Vamos Para que Para abajo Que lindo Que haya Comer hojas Ahí está Bueno pues Aquí vamos a cortar Este video No olviden Suscribirse Y darle Like Al video Es importante Que le den Like Y pues Se suscriban Al canal Compartan Y nos vemos En el próximo video Bueno Pienso que Lili Ya siente Menos El peso Ahora camina Un poquito Más 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 Rápido Ya se levanta Un poco Más Rápido También Ya sin Tanto Problema Porque Le pesaba La lonja Pero pues Aquí vamos Se va Bastante Bastante Rápido Hay Bastante Calor A ver Va a llegar Sedienta Muy sedienta Pero me da gusto Verla así Más ágil Esperemos que un día Pueda correr Para que podamos Correr todos juntos ¿Qué tal? Pues ya se nos Hizo de noche Porque salimos tarde Pero ya menos Llegamos a la casa Unos Cinco minutos A menos La vi que Buscando Los gatos Este Ejercicio Rápido Lo va a ayudar A que A que pierda Una media Libra Por lo menos Si ya vieron Como pasan Aquí los carros Bueno pues Aquí siempre Tengo que tener Muchos cuidados Aparte Que la banqueta No mide Más de 50 centímetros 40 centímetros Bastante Estrecho Peligroso Ok Vente Vámonos Ya menos Llegamos Traía el radiador Seco Me duele La panza Todavía De ahí La lleva Vente Vente para allá Para el ventilador Órale Párate Párate Vente para allá Órale Vente para allá Toma más agua Vente allá En frente del ventilador Está bastante Bastante caliente No caminamos mucho Como dos kilómetros Nada más Vente 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 Tira agua Ahí para acostarse Ven Párate Párate Ey Párate 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 Vamos para allá Órale Vamos para allá Vamos para allá Que Le gusta tirar agua Y acostarse en el agua Y No Allá que se vaya a acostar En frente del ventilador Ok Aquí llega el aire Bueno pues aquí tenemos La cena ya lista Y los comensales También listos Lily Volté a ver Para acá Bueno Hoy Max No se come Las croquetas Así es que Le puse A él Si le puse Croquetas En su comida Porque No se las comió En la mañana Ok Pero En el plato De Lily No hay croquetas Puro pollo Pollo y caldo Porque Lily Si se comió Todas sus croquetas En la mañana Estamos En esta Etapa Número 3 En la que Le voy a dar Solamente Una taza De croquetas Al día Y lo demás Va a ser Pollo Va a ser Proteína Ya sus niveles De azúcar Están más bajos Ya puede resistir El cambio De De los niveles De azúcar En la sangre Si No se pueden hacer De golpe Porque Entra uno En desesperación En ansiedad Si cortas Tus niveles De azúcar De golpe Aquí los hemos ido Reduciendo En Tres semanas Durante tres semanas Ok Bueno pues Así vamos a estar Este día Este día 25 No es día 25 Del mes No es el día 25 Del plan de alimentación El 26 El 27 Y el 28 El 29 Y el 30 Le vamos a dejar Cero croquetas Cero croquetas Y solamente Puro pollo Para Hacer Un Reinicio Del hígado El hígado Se va Va a perder Todo el azúcar Que tenga Y su páncreas Igual va a dejar De soltar insulina El problema De la grasa Corporal En los humanos Y en los animales Es la mezcla De El azúcar De los alimentos O la glucosa Con la insulina De esta manera Si no hay No hay Glucosa En la sangre Y no hay insulina No hay formación De grasa Y la poca grasa Que queda en el cuerpo Pues el cuerpo La utiliza En forma De energía De algún modo u otro El cuerpo va Y extrae Energía Para poder moverse Así es que Ahorita ya Los niveles de azúcar En Lili Están bajos Normales A lo que sería Una dieta normal Para una persona Sedentaria ¿Ok? No estoy exagerando En La disminución ¿No? Esa es Más o menos La cantidad De carbohidratos O de glucosa Que se necesita En la sangre Para Para una persona Sedentaria Una persona Que no hace nada Y que no hace ejercicio Y que no quiere subir De peso Bueno Pues este muchacho Ya anda Muy hambriado Ok Se vamos a bajar Yo sé que no se va a comer Las tronquetas Choco Choco no creo que coma No sé Lili Lili es la que siempre anda embriada Lili arrasa con todo Órale Puro caldo Con pollo Lo esperaba Lo esperaba Con ansia Pues aquí está la comida De De Vicky A ver si viene Vicky Ah Aquí está Escondida Órale No hay hueso No hay nada Si No hay extra Así es que es todo lo que hay Bueno pues así vamos a estar Este día 25 El 26 27 Y 28 De este plan alimenticio Cuatro días En estos cuatro días Pues Va a ser nada más Una taza De alimento Por día Lo demás Va a ser Por un pollo Luego vamos a pasar A la última etapa Que es el día 29 y el 30 Dos días De puro pollo Y después vamos a regresar Otra vez A una taza Dos tazas Tres tazas De alimento Hasta que Podramos Regularle bien El azúcar Y la que sea Necesaria Para ella Va a seguir perdiendo Peso A un tono Tres tazas De alimento Al día Creo que le son Suficientes Para Para mantenerse En peso Ahorita Se va a quedar Como con hambre Porque Sus niveles De azúcar Están más bajos Fuimos a caminar Y pues El cuerpo Utilizó Esa azúcar Que ella traía En el hígado Así es que Va a sentir hambre Por un rato Pero ya después Se estabilizan Los niveles De azúcar En la sangre Y se quedó Unos siete Ok bueno pues Ahí vamos Ahí vamos Ya Le falta menos Que cuando empezamos Y pues Ahí les voy a Compartir La manera En como Lo pueden hacer Y en ustedes También Bueno pues Ahora si Nos vemos En el siguiente Video Si yo Lo permito Ya terminó Y como verán Ya no barrió Con todo el plato Porque Siempre Barría Todo el plato Dejaba el plato Limpiecito Limpiecito O sea que Sus niveles De azúcar Están bajos Estables Ya no va a traer Esa ansiedad Que traía Para Para lo dulce Porque Exceso de azúcar En la sangre Causa Este lo pongo La choco Que lo lave Causa ansiedad Ese es el problema En la mayoría De las Dietas De Malas dietas O malos planes Alimenticios Aquí la idea es Aprender a comer Bien Esto lo estamos Haciendo Para que Ella baje De peso Nada más Pero El El plan De alimentación Es para siempre Aprendiendo A comer Para no volver A subir de peso Esa es la idea Bueno pues Ahora si Me despido Bye Adiós Música Música Música